Nuestra solidaridad a Lalo, sé que el incidente fue en una casa vecina donde él vive, también sé que ya hay dos detenidos y nosotros deseamos que las autoridades de investigación de la Fiscalía nos den pues información muy precisa con respecto a estos dos detenidos y que hagan todas las investigaciones. Les deseamos a todos los candidatos de todos los partidos, de todos los niveles federales, estatales y municipales les deseamos que estén bien, que tengan seguridad.